Y hemos tenido un fin de semana algo entretenido en El Salvador y es que tuvimos la visita de una tormenta tropical llamada Armanda que nos ha dado un fin de semana a más de uno relajado y feliz de la vida y disfrutando este clima que estoy seguro que más de uno hemos dormido como bebés en la noche pero por desgracia como nada en el mundo viene gratis ha venido bajo un costo y es que esta tormenta fue decretada alerta naranja por protección civil desde el viernes ante los pronósticos de lluvias tipo temporal pero eso cambió desde los estragos que está haciendo todo este fin de semana y más este domingo este día pasó a ser de alerta naranja a alerta roja y ha hecho unos cuantos desastres en varios lugares y les voy a mostrar unos cuantos vídeos de cosas que está pasando ahorita en este momento este día solo miren la dificultad del hombre para caminar en la corriente en la fuerza el matasalo en su yapang todo lo que puede traer la corriente cuando se desborda son ríos miren todo lo que se trae a un sofá, pared una moto trae, mirad cuantas pérdidas una moto lleva ahí y esto es en Logurdes, San Salvador mi colonia Málaga siempre San Salvador totalmente desbordado el río y wow todo el mundo esta tormenta estaba pasando su epicentro o el centro de esta era justamente entre El Salvador y Guatemala por las costas de los cubanos, lo que se espera que para el día para este día, el domingo, después de las 3 de la tarde, en adelante ya la tormenta esté pasando y esté terminando la peor esparta, tiene unas ráfagas de lluvia mayores de 60 kilómetros que eso es muchísimo gracias a otros que no han tenido tan buena suerte este es alguien que quedó atrapado debajo del carro y estaba intentando acercarlo no sé que pasó al final pero ojalá lo hayan podido sacar igual de esta otra persona y este es uno de los videos material que he visto hasta ahora me dolió ver este video, cuantas pérdidas materiales no quisiera estar en el lugar de esta persona pero alguien lo está sufriendo ojalá estos carros estén asegurados y esto pasó en brisas de San Francisco carro amontonado tras carro y me sorprende el poder de dos días de lluvia Dios proteja a nuestras familias y esto es almohadrinas porque alimenta es tanto un poco acá en esta situación estamos a la deriva totalmente de la madre naturaleza gracias a Dios gracias a Dios mi familia sigue bien hasta el gato se cayó se cayó de la lámina y este fue uno de los que más y lo más importante también se derrumba estas casas esto es en Comunidad Nueva Israel en San Salvador y se ve que gritan a alguien que está adentro metido y leí que una aquí hubo un muerto alguien que intentó regresar a la casa para tomar su televisor y murió no se ve la persona en el video pero así dice así lo dijo el alcalde de San Salvador y ahí se ve que cae un perro y trata de una manera de salir no se si al final logró salir el perro o no logró salir pero esto pasó ahora en la mañana salieron ya toda la gente ya se salió el árbol el árbol el árbol el árbol mire el muro el muro el muro el muro va a ceder el muro va a ceder ese muro va a ceder y se va a ir toda esa casa de segunda planta ahí va el muro ahí va el muro ya esa alga dígale por favor ya voy dígale se fueron los muros de retención se va a eso el árbol me diría que mejor no fuéramos quitando aquí no fuéramos quitando aquí no fuéramos quitando aquí no fuéramos quitando aquí momento justo en medio de una pandemia y justo cuando el presidente había decretado también 15 días más de cuarentena para evitar la propagación del coronavirus y nos recibe esta tormenta hermanda que ha hecho sus desastres y nos ha puesto en un mal rato de esto vamos a salir primero Dios ya este día es cuando la tormenta se sale del salvador de las tierras nacionales y sigue con rumbo a Guatemala y Belice así que ya veremos qué pasa Dios bendiga al salvador Dios nos cuide y de esta vamos a salir pronto y de esta vamos a salir pronto y de esta vamos a salir pronto